El objetivo prioritario es dar un respaldo jurídico a las comunidades autónomas, a la par que reconocemos también su singularidad y su capacidad de adaptarse a sus propios datos epidemiológicos. Y por este motivo, por eso mismo, la obligación podrá pasar a ser recomendación en aquellas comunidades que presenten datos de descenso de la incidencia acumulada en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas. Al primer documento que le pasamos a las comunidades hemos incorporado varios elementos. Uno es esta flexibilidad, que yo creo que es importante. Otro es la recomendación también en las farmacias. Otra es la de intensificar la comunicación con respecto a las campañas de vacunación. Otra es las modificaciones en las recomendaciones de ventilación, que como bien saben ustedes, es una de las medidas prioritarias también para contener estos picos. Hemos quitado el punto que pusimos en un primer documento sobre los planes de contingencia, porque bien es verdad que las comunidades obviamente ya tienen sus planes de contingencia, y hemos recogido y hemos acogido las aportaciones de todas las comunidades. Lo primero quiero agradecerle a la…